para la banda que está presente vamos a darles a la pista a bailar y a gozar este número por parte de Sonido Maracaná ¡Vamos a bailar! Esto se llama, se titula Ritmo de Cumbia más sabroso se llama, se titula Respeta mi dolor para toda la banda que sale el gabacho todos los inseparables sacate el que trasera presente ya Respeta mi dolor me digas tu cariño y se apuran los perronos porque para ser solidero no se necesita de una iluminación tampoco de Tampoco Respeta mi imaginación Llegó la mejor organización Bocas pero locos Arros de Tematlasco para Bailado el Scrape y Paquito el Sal para su canalito el Vicky Ese canero el Guacán para Pancho Origos El Tigre Siempre Dani la voz Señor Perron Sabor 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 Para toda la Comitiva Inicia de mis penas y de mi corazón me negas tu cariño me llena de dolor si te quedas en el alma una pizca de hondón respeta mis pesares respeta mi dolor porque desde el olvido yo soy el perdedor de mi nunca te burles para Víctor y los Morros Forever para Chicolas y los Hijos de la Cuatro Sur en la Yocote en Juicio y Separables Forever por siempre y para siempre respeta mi dolor se llama respeta mi dolor de mis penas y de mi corazón me negas tu cariño me llenas de dolor mira que sabor en el alma para toda la banda presente respeta mi dolor respeta mi dolor aquí desde el olvido yo soy el perdedor de mi nunca te burles respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón ¿quién? respeta mi dolor Dice para el tazón el pollo que la Yocota es el Goku Chicona que se calaca es para el Lope y el Güero todo le queda en el barrio fantasma que viene su aniversario todo confirmado todos invitados Sabón y dice respeta de mis penas y de mi corazón me negas tu cariño me llenas de dolor si te quedas en el alma una pista de honor respeta mis pesares respeta mi dolor para ti desde el olvido se llama respeta mi dolor de mi nunca te burles esta noche de regreso el rey pelón respeta mi dolor respeta mi dolor ¿quién? Amor sin corazón vámonos suave respeta mi dolor respeta mi dolor sonido ¡qué bonito suena esa melodía! bailando y gozando de mis penas y de mi corazón me negas tu cariño me llenas de dolor vámonos que te quede en el alma una pizca de amor respeta mi dolor a la venta las botanitas aquí desde el olvido yo soy el perdedor de mi nunca te burles se llama respeta mi dolor ¡ay! Amor sin corazón ya se va respeta mi dolor amor sin corazón respeta mi dolor amor sin corazón respeta mi dolor amor sin corazón respeta mi dolor está organizando ya se va para el güero latoso y la gente del barrio Fantasma guarda un saludo para mi canal el güero latoso que ya está presente con nosotros le mandamos un saludo en la sección de este lado donde nos...